Tiene leche parcialmente descremada, una parte, no, no dice cuánto, tiene suero de mantequilla, tiene, digamos, emulsificantes, tiene lecitina de soya, tiene estabilizantes, tiene leche de soya, tiene agua, tiene maltodestrina, tiene grasa vegetal de palma, o sea, grasa vegetal, sal, fuente de hierro, pirofosfato de hierro, saborizante artificial, es decir, tiene una, digamos, un abecedario de cosas que obviamente de ninguna manera esto podría llamarse leche. Se vendía como leche de vaca, pero en realidad no lo era. La vaquita que aparece en el envase de Pura Vida es una figura que forma parte de la publicidad engañosa y representa en realidad la mala leche de quienes lideran la industria alimentaria en el país. Por casi dos décadas que la bendita leche estuvo en el mercado, ¿fuimos estafados o no? ¿Este producto es nutritivo? Sí. ¿Tan nutritivo como leche de 100% de vaca? No. Acepto. No han cometido un delito para estafar a las personas. En realidad, nunca nos hubiéramos enterado si no fuera porque en Panamá se suspendió la importación de la leche del Grupo Gloria después que la asociación de ganaderos de ese país denunció que Pura Vida era tan solo una bebida con saborizante y colorante. Cuando la noticia se conoció en el Perú, se armó el escándalo, pero todo indicaría que nuestras autoridades sí estaban enteradas de la calidad de Pura Vida. Desde el año 2012 se realizó una demanda ante Indecopi sobre el tema donde denunciamos claramente estas prácticas que venía dando la industria y que perjudicaba al sector ganadero. Al parecer, ellos no han evidenciado la magnitud del problema que venía ocurriendo, no solamente con nuestros ganaderos, sino con la población en general, tal como ha ocurrido en este momento y que ya se ha convertido en un escándalo nacional. Y no solo se trataba del tarro de leche, sino también de la presentación en polvo y bolsa, pues ninguna de las tres cumplía con los requisitos para ser llamada como leche de vaca. Yo pensaba, digamos, que la bolsita en polvo que habían traído era realmente una leche en polvo, yo no lo sabía, pero viendo la formulación, tampoco es la leche en polvo, sino es un formulado. Entonces, esto no es 100% leche. No es 100% leche porque ya se le añaden, digamos, algunas sustancias, ¿no? Y ponerle el nombre que le corresponde. O sea, no decir que es, digamos, leche pura o leche de vaca, ¿no? Que puede ser un formulado, ¿no? Una mezcla de proteínas animales y vegetales o lo que fuera. El grupo Gloria afirmó que Pura Vida tiene 60% de leche evaporada descremada de vaca, pero en el detalle de los ingredientes no se incluía aquella información valiosa para el consumidor. La vaquita nos hacía creer que era 100% leche evaporada, pero esta contenía soya, grasa vegetal de palma, que es la más barata del mercado, y 15 ingredientes más, la gran mayoría químicos. Las malas prácticas a las que nosotros nos referimos es al proceso de recombinación y reconstitución que ha venido realizando la industria al uso de leche en polvo, otros componentes más en elaboración de leche fresca, y tal como ellos lo han afirmado hoy en su momento a través de su representante. En la lista panameña también se incluía a Reina del Campo del Grupo Nestlé. Esta mal llamada leche formaba parte de los 20 productos lácteos que la Asociación Peruana de Consumidores y Usuarios encontró con publicidad engañosa. Hay 20 productos más que contienen violaciones a las normas de protección al consumidor del Códice Alimentario y de las normas de protección. Hemos encontrado uso indiscriminado de colorantes de todo tipo. En la hilera de productos estaba la leche para niños de la empresa Gloria. Según la especialista en nutrición Fabiola Jiménez, no es recomendada, pues contiene altas dosis de azúcar. En este caso están utilizando leche parcialmente descremada, azúcar blanco a través, polidextrosa que es azúcar, miel de abeja que es azúcar, estabilizantes, saborizantes, artificiales a leche. Tiene saborizante a leche, entonces ya por ahí puedes preferir una leche que no tenga saborizante a leche y que sepa leche. En este caso al niño le va a gustar porque es dulce, pero no es necesario. Al contrario, tiene hasta menos calcio que una leche fresca común y corriente. No era el único dato revelador sobre los ingredientes que utiliza la industria alimentaria de lácteos. También utilizaban carragenina, un insumo asociado a la irritación del tubo digestivo y prohibido en varios países. Se utiliza para inflamar ratones de laboratorio, que se invitan en la piernita, en el bracito. ¿Para qué? Para probar medicamentos, antídotos que les puren la inflamación. Pues bien, ese inflamador lo están poniendo en la comida. Estamos comiendo eso y en un producto que no debería tenerlo. La información que se conocía día a día y la clara responsabilidad de las autoridades obligó a Indecopi a iniciar un proceso de investigación contra Pura Vida y a Digesa a cancelar la autorización sanitaria de la marca que se vendía como leche, pero que en realidad era solo una bebida láctea. La respuesta obligó a los directivos del grupo Gloria a dar la cara públicamente y anunciar que Pura Vida y otra marca más, Bollé, serían retiradas del mercado, pues no eran 100% leche de vaca. Todos sabemos que es solamente un tema de etiquetas y esto se ha sobredimensionado de una manera espantosa. Ahora, el Indecopi nos ha ordenado que inmovilicemos y retiremos del mercado este producto, Pura Vida Nutrimax, que es leche con maltodextrina y todo lo que ya sabemos. Entonces, nosotros vamos a retirar todas las variedades de este producto, que lo tiene acá, pero además lo que vamos a hacer es, cuando tenemos otros productos similares, que son leche, evapora, comb, vamos a retirar estos tres productos voluntariamente. Simplemente para aclarar que es un tema de etiquetas y vamos a trabajar con las autoridades para solucionar ese tema. En el destape, sepa usted que la leche tiene un proceso de pausterización sencillo y el único ingrediente que debería incluir en la etiqueta es leche 100% de vaca fresca. Cuanto menos ingredientes es más sano, ¿no? Acá damos los tratamientos mínimos, pero importantes. Prácticamente es una leche recién orreñada, pasteurizada y embolsada. ¿Cuántos ingredientes como máximo tal vez podrían tener, si hablamos de un yogur de calidad y natural? Bueno, aquí nuestro yogur tiene leche entera, pasteurizada, cultivos lácticos y la fruta. Así de sencillo, pero ante la grave denuncia contra Pura Vida, decidimos ir de compras para conocer la calidad de algunos productos que se consumen en el mercado. Bueno, esto de acá es impresionante, ¿no? O sea, si fuera una botella de vidrio y yo viera esto de acá, me imagino, digamos, los pedazos de fresa flotando, digamos, en un fluido viscoso, agradable y daría mucha gana de comerlo. Pero veamos la etiqueta también. Dice leche fresca, deben haber utilizado leche fresca para hacerla. Azúcar, le han puesto edulcorantes, ¿no? Cultivo lácteos, que es lo normal. Estabilizantes, almidón modificado, ¿no? Pectina, gelatina, colorantes autorizados, hasta ahora no aparece, digamos, la fresa. Y saborizantes a fresa. O sea, no tiene fresa, tiene saborizantes de fresa. Podrían venderse, pero sin decir que se trata de yogures, ¿no? Esto podría ser una bebida láctea fermentada, digo. Era publicidad engañosa, que casi nadie verifica. ¿Es lo primero que se fija en la etiqueta? Que, como ya, si está pasada, no está pasada. La fecha de vencimiento. La fecha de vencimiento. ¿Y la composición, los ingredientes? Raro que uno se fije en eso. ¿Lee usted las etiquetas, se fijan las etiquetas del producto? No, sinceramente. Por la apurada que estoy, compro y... O sea, no se fija usted qué contiene. No, 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 no. Es porque lo que pasa es que a mí la hora me gana un montón. A la hora de revisar la etiqueta, nos dimos cuenta que estaban lejos de alcanzar la pureza en el producto. Tiene dos indicaciones que me llaman a mí muchísimo la atención. La primera es que dice, libre de colesterol. Y la segunda, cuida tu corazón. ¿Realmente lo es o no? Colocar que es libre de colesterol en un aceite vegetal está de más. Es una publicidad, es algo más marquetero. No es necesario ponerlo porque en un aceite que no tiene productos de origen animal, no tiene por qué tener colesterol. Esa es una. Cuida tu corazón. Bueno, si lo comes crudo. Bueno, los famosos cereales de desayuno, ¿no? Vamos a ver la etiqueta. Acá en la información nutricional hay que irnos siempre al sodio y al azúcar, ¿no? Azúcares, 40 gramos. Cada cucharadita tiene 4 gramos de azúcar, o sea, tiene más de 10 gramos. 10 cucharadas de azúcar. Una pequeña vuelta por el mercado fue suficiente para darnos cuenta que no todo lo que brilla es oro. De ahora en adelante, tomes el tiempo de leer y averiguar todo sobre los insumos que contienen sus alimentos procesados. Así evitará que le vendan gato por liebre.